Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. La mañana de este miércoles se realizó en el Palacio de Justicia de Valledupar la audiencia de juicio oral en contra del exalcalde de Valledupar, Tutu Oía, por el delito de corrupción al sufragante. En la diligencia declaró Mauricio Pimiento Naranjo, testigo de la Fiscalía e hijo del dueño del predio invadido, donde habitaban votantes presuntamente corrompidos por el acusado. Un venezolano sería el asesino de Jackson Pacheco, atacado a puñal en el barrio Los Fundadores, en la capital del Cesar. La víctima habría manifestado amenazas en su contra por parte del presunto asesino, a quien el joven de 18 años le dio posada durante varios días en el lugar donde residía. De varios golpes fue asesinado, así lo indicó el fiscal durante las audiencias preliminares en contra del presunto asesino. Al final de la diligencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el juez envió a la cárcel al acusado identificado como Manuel Barros. Continúan las protestas en las afueras de la gobernación del Departamento del Cesar por parte de los estudiantes de la Universidad de Pamplona. Todo esto por las becas Fede Cesar. ¡Becas! ¡Queremos becas! En Aguachica, el gobernador del Departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, hizo importantes anuncios en materia de agua potable, salud, empleo y educación. Porque sabemos que el manejo del agua es lo que nos puede sacar adelante. Entonces hace falta agua para el consumo humano, pero también hace falta mucha agua para la productividad. La Administración Municipal de Valledupar tratará de restaurar el mural de Germán Piedraíta, Tierra de Dioses, el cual fue eliminado por orden del exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Suía. Las autoridades están tras la búsqueda de un preso que se fugó de la estación de policía La Permanente, identificado como Giancarlos Mejía, quien estaba privado de la libertad por el delito de hurto. La Administración Municipal de Valledupar